Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar, se encerró sola en su cuarto y a la hora de cenar, la cena se enfríó en su plato y alguien la escuchó llorar. Déjela que llore sola, déjela con su pena, nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da. Déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más. A su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va. Todo le recuerda algo que vivió hace tiempo atrás, es difícil olvidarlo, pero igual ella lo va a intentar. En su casa ven la pena, ya no lo puede ocultar, quieren ayudarla en algo y ella no quiere contar. Déjela que llore sola, déjela con su pena, nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza, toda la tristeza que el amor le da. Déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más. A su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va. Déjela que llore sola, déjela con su pena, nadie más que ella va a saber curar. Gracias. 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 Gracias.